Mi gente, mi gente, el movimiento humano, muy buenas noches, los saludos de acá, desde el Polo Norte. Esto está encendido, esto está encendido, estamos en la época de la tiraera, la época de la tiraera, desde esto es el Fader. Anuel contra Arcángel, Arcángel contra Anuel, esto está quemando muchachos, esto está quemando, esto está on fire, esto está on fire papi. Mira, Arcángel le tiró a Anuel, ¿no? Y Anuel le respondió, la tiradera de Arcángel es una tiradera perfecta. FN8, Feliz Navidad 8, una tiradera perfecta. Y Anuel le contestó con una tiradera, como te dijera yo, parecía más bien que la hubiera escrito Enrique Iglesias. Estaba muy suave. Y todo el mundo, ¿qué Anuel? ¿Qué hiciste, muchachos? Puñeta, ¿cómo te vas a poner con eso, cabrón? ¿Qué hiciste? ¿Qué porquería que lo tuyo? Y la gente, y la gente. Y yo, quieto, déjame al nene quieto. Que este round es de varias batallas. Así que sin hablar mierda y sin hablar nada, le voy a tirar la contestación que le hizo Anuel a la segunda tiradera que le tiró a Arcángel, que se llama Narcan. Papi, si tú eres fan de Arcángel o fan de Anuel, y tú coges tu team, no me importa un carajo. Aquí lo que importa es la tiradera y si es buena o si es mala. Y tienes que dársela al nene. Se tiró una tiradera bien, hijo de la gran puta. Mira esto. Vamos a analizarla, dice. Guay, tan apagado y no se puñe. Oye, espera, 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 espera. Dice así. Vamos a ver. Muy huevos, vamos a ver. Están apagados y no se prenden. Van para el retiro de Santa Cruz y el duende. Uno le tira abajo, pero el otro de él depende. Ay, ya con eso superó a la tiradera anterior. Esta tiradera está buena. La pista. ¿Quién hizo esa pista? Mándamele dos cervecitas y un cigarrillo. Perfecta esa pista. Bien, aquí vemos a Anuel. El son de él. Ustedes no van a pedir que Anuel tire doble tempo, ni que Anuel tire el poco pendeja esa que se inventan ahí. Esta es tiradera y lo importante es que con toda. Te voy a retar en la madre. Sigamos a ver cómo está. Vamos a seguir. Ay, que ninguno disco ya vende. Y es verdad, mira los números de Arcángel, papi, apagado. Apagado, apagado completamente. Y a mí es la verdad que casi Arcángel casi no. Pues que sea de los míos, no. Ni siquiera llegamos a la discola, rompió como Kendo ahí. Pero aquí Anuel se recuperó. Oye, ¿quién escribiría esto a Anuel? Porque el que le escribió la pasada a Enrique Iglesias se estuvo muy fea. Yo creo que Anuel vino y llamó. Ey, Kendo, papi. Vamos, papi, ayúdame ahí que tú sabes que todo bien, en la abuela. ¿Te acuerdas cuando estabas en la cárcel? Que sacamos esto y tal, tal. Mándame unas barras ahí. Yo creo que esta barra y esta se la escribió. ¡Hue puta! Si esto no se lo escribió Kendo, la madre. Yo no sé. Esto se lo escribió Kendo. Esto está muy hijo de puta. ¿Y vieron ese juego de palabras, papi? ¿Ustedes lo entendieron? ¿Ustedes entendieron ese juego de palabras? Papi. Ey, dejen de criticar. Ese es el son de él. Esto no es un concurso vocal. Esto no es un concurso de Kendo, Remino. Esto es el que te tire bien, hijo de puta, a la yugular. Así en la cabeza. ¡Pum! Y te deje noqueado. Que habían noqueado a Anuel. Con la primera tiradera había quedado Anuel así noqueado. Ahora se levantó así. ¡Mamame el bicho, cabrón! Si eso está bueno. ¿Sí vieron? Que yo fui el que hice bichota a Karol. Que eso sí es ese calle, ¿no? ¡Uy! Mierda. Como en la pasada este, marica, de Arcángel andaba diciendo que el arca metía fentanilo, ¿no? Este está diciendo que... Que se huele. Que el arca se huele la coca. Están dándose duro. Esto es personal. ¿Quién es la maravilla y quién es la barquilla y la princesa? Ya ustedes saben quién es la princesa. El... ¡The Prince! ¡The Prince! La maravilla es él. Pero ¿quién es la barquilla, papi? ¿Quién es la barquilla? Pues la Bad Bunny. La Bad Bunny le tiró todo. Aquí le tiró a Coscú. Le tiró a Bad Bunny. A la maravilla. ¡The Mabash! La maravilla. A la barquilla y la princesa. La barquilla y la princesa. Le tiró a Tali, papi. ¡Qué vaina fea! Dice que millonarios se la andan a patas. Esto está muy brutal. Aquí me duraría todos tres, cuatro días analizando esto. Pero vamos a ver las partes... La parte que más me gustan. Esa es la parte que a mí me gusta. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para, para, para! ¡Onda, para, para! ¿Vieron ese cambio de ritmo ahí? ¡Ay, papi! ¡Papi, escúchalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuera, chotá conmigo nunca anduviera! ¡Se lo atirra, fuerza te la aseguriría de afuera! ¡A mi carácter, patrullo explicalo en la sirena! ¡Anda, te llaman la diabetes! ¿Y a qué? ¡Ey, Anuel, Anuel! ¡Mamah, bicho! ¡Te espero donde tú estés! Que a mí me cortan los maleantes. Y a ti te corta la policía. Anuel tirando feca ahí, bufiando. ¡Ay, ay, ay! ¡Tripeando! ¡Ay, ay, ay! Y se pasa Anuel por la casa de él. y el arcángel toda la cazadora de policía está cagao cada uno está cagao y cuando va para mí ya que está con todos que cuando bajo qué canto de cabrón no te metas con los tuyos tú le estás tirando arcángel no te metas con los boricos papá porque allá vas por boricuas y te pueden meter el día por culo voy a ojo con eso ahí sí la cagaste a Noel tú no puedes decir que vas a puerto rico y te mamás no vamos bien está bien pero ojo bájale una línea cabrón y ese cambio de ritmo dice que el arcángel le apesta la boca tiene leche en el bigote será que arcángel no se lava los dientes y toma mucha y cuando toma mucha leche pues no se limpia debe ser cierto y aquí inocentemente tú crees de que dicen qué tanto habrá de mi bicho que si quieren me lo saco se fueron personales tomar bueno muchachos te las cuento que esta tiradera iba a ganar arcángel sacó la primera anuel sacó la respuesta y la lo jodió arcángel se arcan arcan y anuel conecta y acaba de partir el culo ¡Vo! 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 ¡Vo!